¿Cuál es la baja a la persona jurídica? Porque renunciamos todas. Todas las integrantes renunciamos. No habría más que luchar. A ver, siempre hay algo para luchar. Si hubiéramos querido, hay gente, retirados militares, pensionadas, que nuestra idea era poder brindarles, quizás, incluso nos habían ofrecido un lugar acá en Punta Alta, hacer una casa para esa gente que por ahí está sola y se sintiera contenida. Pero no daban las circunstancias como para seguir a ese frente. El otro, creo que, como dije, hemos sembrado y teníamos que esperar. La cosecha vino tardía, pero creo que está a punto de florecer. Así que estamos confiadas. Hemos aportado a que esto pueda llegar a realizarse. Y bueno, fue hasta ahí nuestra función. La otra no se dio, pero bueno, ya está. Bueno, sí, la verdad que a toda la prensa, que siempre, cuando nosotros los convocábamos, estuvieron dándonos una mano, porque sin la prensa muchas cosas no se podían convocar. Acá en Punta Alta mucha gente nos acompañó y, bueno, gracias a la prensa, porque los convocaban. Así que ese, nuestro agradecimiento es permanente. Y a los abuelos, que hay muchos muy mayores, y estaban pendientes de que la noticia que les dábamos nos llamaban. Y todo eso a nosotros nos daba fortaleza para seguir. Pero hoy en día ya está, ya está. Ustedes saben que ya está. El blanqueo de los sueldos, los aumentos, el cambio de gobierno hizo posible esto, el Congreso también. Así que bueno, nosotras creo que lo cumplimos. Aquí me acota una compañera que, en su momento, nosotros también, para colaborar con el personal retirado, y sus pensionistas, que no tenían medios, habíamos comprado sillas de ruedas, andadores, bueno, diversos elementos ortopédicos, que los teníamos que donar también, así que se los dejamos a los veteranos de guerra, y ellos, a los que van en nombre de Semir, se los facilitan. Así que esos elementos también fueron donados. A veces, en conversaciones internas, dentro de nuestras charlas, decimos, ¿cómo cuando uno se organiza honestamente? Con menos de un peso era la cuota de socio. En poco tiempo, porque tuvimos tres años de parate, a raíz del proyecto este que les dije, que nos había incorporado, no a gusto, dejamos de funcionar y dejamos de cobrar la cuota de socio. Pero antes de eso, fíjense, con un peso mensual de algunos socios, porque no todos por ahí aportaban, todo lo que pudimos hacer cuando se hacen las cosas con honestidad y con ganas de salir adelante y ayudar, como lo hacen las chicas, se pueden hacer tantas cosas, tantas cosas. Por eso nos sentimos orgullosas. Creo que hicimos más de lo que pudimos, porque ofertamos nuestro tiempo permanentemente, pero logramos todo esto que estamos haciendo, las donaciones y todo, gracias a hacer el trabajo como se debe, que espero que se haga en todas las instituciones. Eso para nosotros es un honor. Y tenemos la... Tal cual, ustedes ven que es con 50 acá, así sale, estaba depositado en la sociedad militar, en la misma sociedad hicimos la división, fueron la gente de Goretti, fueron la gente del patronato, se hizo la división, se entregó todo claramente. O sea que cualquiera que quiera preguntar tenemos todo para ofrecerle para que vean cómo se trabajó. Y para nosotros eso es un honor. Y más en estos tiempos que se ven tantas cosas, yo digo que nosotros somos del tiempo, que nuestra palabra es un contrato. Y así me lo enseñaron y así lo hicimos todas, porque somos todas más o menos del mismo tiempo. Y ojalá vuelva a prosperar estas formas de ser. ¡Gracias!